Los temas y los tópicos de este programa son así. La Negra. Una idea de Goris y Fernández. Un espacio laxo para hacer de lo relevantemente cotidiano. Su tema de análisis. La Negra. Si usted no tiene hipótesis de tópico, le digo que estamos ya en un Radio Negra 13. ¿Qué le sugiere ese número? Yo creo que 13 es un número complejo, diría yo. En principio porque no es divisible por dos, que mi mentalidad abarca ese tipo de grados de complejidad, no más. De hecho, por más que Elisa Cuáslar se empeñó en hacerme entender la noción de número complejo, nunca lo llegué a abordar. A lo que sí me remite es que el tema de los números es interesante. Más allá de que sea complejo. Sin lugar a dudas. Vio como, parecemos esos nerds que miramos películas, pero se me viene a la cabeza la película esta Pi. No sé si usted la ha visto. No. De hecho, escuché en su existencia. Un muchacho hebreo que se obsesiona con los números y usted sabe que en la religión judía hay un estudio de los números y cómo se corresponden con las letras. Bueno, la verdad que no sé mucho de esto. Y aprovecho para hacer un poquito de propaganda a un podcast similar a este que está haciendo mi amigo Diego Weisman, también este muchacho de origen hebreo. Probablemente lo esté escuchando. No tiene que ver esto. Pero va a ser un podcast con su madre muy interesante sobre la numerología. Ah, mirá que bien. O sea que viene justo el top. De hecho, se va a llamar la numerología. La señora Elsa, que es su madre, parece que es una experta en la materia. Y su hijo Diego, que le gusta esto de la tecnología y de grabar, le dijo, ¿y por qué no hacemos un podcast acerca de los números o de la numerología? Pero vio como a mucha gente los números como casi que le marcan la vida. También hay otra película que se me viene a la cabeza, discúlpenme que insista con las películas, que se llama El Número 23. Que actúa este muchacho que a veces a uno no le cae muy simpático. A mí en general me cae simpático, aunque no está tan cool decirlo, que es este Jim Carrey. Y me cae simpático porque lo he visto en papeles, claro, están los que él hacía gracioso cuando se hizo famoso. Pero después lo he visto en papeles serios, en los cuales creo que hace una gran, gran labor. Y esta película, El Número 23, es interesante. El tipo empieza a ver Número 23 en todo, ¿no? Por ejemplo, suma, no sé, su casa termina, no sé, su casa es 15-08, 15 más 8, 23. Bueno, todo ese tipo de obsesiones tenía el tipo. Y toda su vida se explicaba por el Número 23 y lo perseguía tal número. Ahora bien, el Número 13, que es el programa que estamos comenzando ahora. Hay mucha gente que lo tiene como un número de la mala suerte. ¿A usted le parece que es de ese modo? ¿Trae mala suerte el Número 13? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo en realidad, mientras usted refería a estos interesantes conceptos, quería poner las cosas un poco en contexto. Por la cuestión, tal vez, cromática, por lo menos en mi caso particular, claramente no es el suyo. Mi relación con los números es básicamente primaria. O sea, no sé si podría desarrollar, digamos, usted me mencionaba expertos, estudiosos en la materia de los números. Sí, sí. Y mi vinculación es poco más que intuitiva, por no decir... Bueno, pero es un poco... Le entiendo. Por no ponerle otro mote que no lo conozco. Sí, sí, le entiendo. Con lo cual habría que establecer grados de, digamos, de legitimidad para marcar esta relación entre hombre y número. Ajá. Porque a lo que a mí respecta, es poco más que un juego. Aunque debemos abordar la relación número-juego-hombre también. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, de esto también se trata un poco el Radio Negra, que es abordar los tópicos hasta sus últimas consecuencias, pero siempre acotados a las limitaciones de estos negros, ¿verdad? O sea, cuando se habla de esfera sonora, uno quiere hacerse un experto en la materia, más no es uno un gran experto cuando se habla tal vez del tema de la libertad. Es un tema en el que tal vez no hay un conocimiento, digamos, ontológico amplio, pero uno expone sus ideas. Lo que quería exponer es que, ¿por qué se dará que uno tiene esos números favoritos? Por ejemplo, el 13 es un número que a mí me cae bien, si podemos ponerlo de algún modo. El 13 siempre me ha caído bien. Usted me preguntaba, yo no sé si tengo una opinión formada al respecto del número 13. Es una buena pregunta. No, es verdad, hay números que a mí tampoco me... Tengo una opinión formada, por decir uno que se me viene a la cabeza, el 19. No me cae muy bien, pero más bien ni fu ni fa, digamos, el del 19. Los 7 en general me caen bien. El 7 es un gran número. Claro, pero en cambio a mí no. O sea, no es que no me cae bien, pero es como que también es un número que... Porque ahora van 7 minutos de Radio Negra, o de llamado en realidad, no de Radio Negra. Sí, sí, de radio van 5, porque hicimos un pequeño testeo, un pequeño testeo para que él escucha... El 8 está bien, está bien, ¿eh? Diría que el 7 y el 8 están bien. Bueno, pero haciendo un ranking de números va a ser casi imposible. Imagínese que eso va a ser un top 10 de números, porque seguramente vamos a diferir. Y la pregunta mía no es tanto cuál es el top 10 de números, porque por decir algo a mí me gusta mucho el número 3, el 7 no... Creo que los que no están en mis favoritos es como que no me gustan. Por ejemplo, usted dijo el 7, ni fu ni fa, pero más bien si tuviera que ponerle entre que me gusta y que no me gusta, no me gusta, ¿por qué? Porque no está entre mis favoritos. Es como algo binario. ¿O te gusta o no? ¿Podríamos hacer un código binario de números que están bien y números que están mal? Sí, pero mi opinión al menos sería que los números... Va a ser un ranking personal ese siempre, porque, digamos, en este caso realmente no hay muchos argumentos como los hubo en el ranking de países en el cual claramente demostramos por qué Uruguay es el país número uno del mundo. Eso es absoluto. De hecho, nunca hubo ninguna objeción. No, 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 nadie ha mandado... Porque, bueno, no tiene por qué haberlo. Ni de círculo interno ni de personas allegadas. No, no, no he recibido objeción alguna de mi parte, pero creo que este... Yo tal vez a lo que me atrevería, disculpe que le interrumpa, pero a lo que me atrevería a decir es que creo que uno de los peores números es el número 10. Eh, sí, 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 no me cae del todo bien. No es un gran número, sin lugar a dudas. No es un gran número. No, no está bien. Y yo tengo un particular rechazo por el número 17. Ah, 17. Bueno, pero ahí también empieza a correr la historia personal, cosas negativas que pasaron en un día 17. Nada demasiado negativo. Claro. Cosas de la vida, ¿no? O sea... Sí, 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 entendemos perfectamente. Pero... Y no sé, hay números que a uno le caen mal. En general, a la gente le cae muy bien el día de su nacimiento. Este... No sé si es mi caso. No, el número 4, ¿a usted no le cae bien? En realidad, lo pondría como usted puso, no sé qué número reciente que dijo que... Ah, mire. El 4, qué sé yo, no está mal, no diría que... Ok, entonces creo que no podemos elaborar una ley absoluta, porque yo iba a elaborar esa ley que si uno nació un día 26, un día 24, el 24 a uno le cae bien. Pero saben que... Creo que en la numerología le da mucha importancia al número de días en el que uno nació. Ajá. De hecho, vamos a recomendar, creo que en esta semana va a ser la grabación del primer episodio de la numerología y mi amigo Diego lo va a subir a la web y creo que el website va a ser www.lanumerología.com Creo que... Ah, bueno, no... Soy profesional. Niegra Rayo tiene que auspiciar este... Sin duda, sin duda. Este acontecimiento. De hecho, estuve aquí en los estudios New World con el amigo Diego haciendo unas pequeñas grabaciones. Él compuso una cancioncita para... muy bonita para... como tema, el tema central de la numerología. Pero sin duda vamos a tener que escuchar un poco y realmente ver que lo que estamos diciendo en este programa son puras sandeces. Pero bueno... Una anécdota de color que en realidad es triste y en realidad tristemente de color. Pero ¿ustedes sabían de... en la... Sudáfrica, aparte ahí, había escuelas, por supuesto, para blancos y para negros y en las escuelas para negros no se enseñaba matemática? Oh, no, no sabía eso. Eso parece terrible, pero no se enseñaba matemática. Claro, claro. La lógica era... era... era para qué. Para qué, ¿no? La lógica de aquellos... este... personas de... de la parte, digamos, de los líderes de la parte, por llamarlo de algún modo. Este... Me hace acordar a un chiste que le daba mucha rabia al amigo Chisito. Un chiste de... de contadores, un chiste de... de ingenieros, más bien, quería decir. Este... Que es un chiste matemático que, por ejemplo, los sudafricanos de color que estudiaron en aquellas escuelas no entenderían porque es un chiste plenamente matemático. Es una función integral. Básicamente, la explicación para quien no... Yo también, la verdad, que estoy muy alejado de la matemática también, pero la integral de e a la x es igual a e a la x. Eso es un dato de la matemática. Entonces, el chiste corría en que había una fiesta de funciones matemáticas y estaban todas reunidas allí en un salón de números y estaba e a la x la función allí a la esquinita y todas las funciones que, obviamente, si uno sabe un poquito más o es ingeniero, puede nombrarlas, ¿no? La función logaritmo, la función tal, tal, otra, qué sé yo. Estaban ahí charlando dichabracheras y en una, una le dice a la otra este... Pobre e a la x, llamala, llamala que venga. Entonces, se acerca una y le dice, eh, a la x, vení, integrate. Entonces, y a la x toda triste dice, para que decís lo mismo. Y me acuerdo del amigo Chisito que me lo contó con mucha rabia, no me lo contó. Con rabia. que decís lo que decís lo mismo. Estos, estos nerds. Pueden imaginar la coloración de su piel. vean los chistes que me hacen en la universidad. Toda colorada. Sí, sí, indignado. Sí, también me parece un gran chiste. Pero, pero, igual volviendo a la, a esta, yo he trazado un revisorio de aguas que está, por un lado, está la numerología, a la cual, eventualmente, le rendiremos el merecido homenaje. Y está la aproximación del negro a los números. No me lo requiero poner junto a, a los pobres individuos que padecieron de las consecuencias de tan oprobioso sistema. Sí. Pero, en realidad, mi aproximación a los números es básicamente, como decía, intuitiva, poco más que, que chavacana. Y es a partir de allí que establezco estas categorías, que digo, que el 10, por ejemplo, está mal. Yo creo que nos tenemos que aferrar a ese campo o asociar números con colectivos. Ah, bueno. ahí ya nos vamos a algo más casero, más que propio de la negra. Claro, un campo específico. Yo creo que no tenemos que abordar, así como hemos dicho, hemos decidido dejar algunos temas, algunos tópicos un poco de lado por cuestiones de color. Ajá, ajá. También tenemos que ver cómo uno se aproxima a los tópicos. Yo creo que el campo natural de la negra es ese. O sea, pensar a los números en términos intuitivos. Sí, sin lugar a dudas. Por eso le decía que una de las claves de este programejo es que no hay un nivel de expertiz elevado en ninguno de los tópicos. Perdón, usted está poniendo a la filosofía de color en el lugar donde corresponde. No le escuché, hubo ahí un corte, sería bueno que lo repita. No, usted está poniendo a la filosofía de color en un lugar menor y es simplemente diferente. Claro, claro, tiene un tono, tiene un tono. Claro, claro. Tampoco hay que pensar que nosotros hablamos de pavadas porque hay gente que lo considera así. de ningún modo, de ningún modo. Ahora, pero usted tiró algo interesante ahí con respecto a los colectivos. Usted sabe que aquí en donde yo habito los colectivos no tienen número y eso me parece muy mal. Tienen letras. Eso es muy desorientador. Pero fíjese qué mal que tengan una letra. No, es más, creo que algunos tienen número y otros tienen letra, lo cual está peor aún. No, la nueva ciudad de York, usted sabe o recordará que las combinaciones son alfanuméricas. Sí, pero no está bien, digamos. Yo sé que venimos desde, estamos hablando desde una postura bien, llamémosle vernácula, porteña o argentina en la cual los colectivos tienen un número y es así, no hay tutía. Somos medio que somos autoridad. Sí, sí, usted sabe que está el famoso mito urbano de que el colectivo lo inventó un argentino. Sí, sí, pero digo, independientemente de eso, que creo que solamente se puede considerar en el campo el terreno mítico, mítico religioso también podríamos. Sí, junto con la birome, junto con la birome. Por supuesto, por supuesto. no, pero digo, yo creo que hay una experticia acumulada en relación a los colectivos que poco, poca, pocos ciudadanos tienen en el mundo. Sí, pero probablemente. No, no quiero, no quiero empalentonarme a asumir una actitud típicamente porteña, pero creo que al respecto a los colectivos algo podemos decir. Tenga cuidado porque recuerde que el Radio Negra se escucha por vastas extensiones de la tierra, entonces puede llegar alguno a tomar a este argentino, mirá, se la cree que se la sabe todas del colectivo. Bueno, también instamos a que nos retruquen, a que nos retruquen. Bueno, por ejemplo, a ver, usted, de sus geografías conocidas, ¿en dónde hay una institución comparable a la del colectivo porteño? Yo creo que en pocos lugares. No, no, realmente no, no se me ocurre. Y esto nos lleva así entonces a hablar con autoridad de los mejores números del colectivo. Bien, que hemos llegado yo creo que al punto casi... Al que teníamos que llegar. Exacto, al punto nodal. Porque aparte, digamos, volviendo a esta gran ilusoria de aguas que tenía que ver con una cuestión, podríamos ponerle intuitivo en un extremo y en el otro lado un acercamiento profesional. Nuestra cosmología numerológica no se asienta en la numerología, sino en la colectivología. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O por lo menos un fuerte anclaje colectivero tiene. Yo creo que uno de nuestros motivadores principales debería ser que donde se puede hacer un ranking hay un tema. Muy bien, eso está muy bien. Claro, porque... Usted hable dos minutos porque yo voy a acudir a una herramienta fundamental, pero mientras tanto usted sigue hablando voy a exponer un poco a explayarme sobre esta teoría. Le comento, Fernández, mientras usted se acerca a tomar un mate o algo similar, alguna actividad personal, llamémosle, que puede también ser ir al baño. Mi postura es la siguiente. En términos generales, cuando comenzamos este Radio Negra 18 o programa 13, si se quiere, el 13 me llamó poderosamente la atención y empezamos a hablar de los números y que hay números favoritos, pero sin lugar a dudas creo que no se puede elaborar un ranking de números per se, o sea, un ranking de números en el cual hay un número mejor que otro. Hay algunos que a mí me caen mejor y en este sentido creo que es un poco relativo la cuestión. Ahora bien... ¿Y qué es la relatividad? Perdón, perdón, diga. No, se sabe que a nosotros lo de la relatividad no nos gusta mucho, pero sí creo que habría que admitir que el mejor número en sí no existe, tal vez, tal vez no existe. Bueno, tal vez los sujetos que están elaborando el podcast Numerología podrían rebatirnos esto, pero al menos desde nuestro conocimiento no lo vemos así. Ahora bien, ya si acotamos un poco la cuestión y hicimos los mejores números de colectivo, sin lugar a duda que vamos a hallar allí un ranking factible. Un ranking factible. lo que usted acaba de decir es un aporte al conocimiento color que es insustituible. Sí, sin duda, y de hecho insto a los escuchas de Radio Negra a que nos envíen a través del blogspot o bien a radionegra arroba gmail punto com un ranking de sus ciudades, por ejemplo, un mexicano puede decirlo, los mejores colectivos de la Ciudad de México, pero que les rogamos eso sí que tengan números. Bueno, alguien puede osar decir que las letras son mejores que los números, pero bueno, así se entraría en el debate que siempre viene interesante. Ahora... No, pero porque eso de hecho marcaría un gran factor limitante y es que hay muchísimas más, muchísimos, digamos, los números son infinitos en cuanto que las letras no, lo cual ya pone un cote a la imaginación. Claro, claro. Imagínense qué mejor solución al dilema del movimiento, del desplazamiento de las personas que tomarse el 274 ramal fábrica de Ford. Eso sería impensable en un sistema acotado a las letras. Imagínense el colectivo Z. No, pero yo creo que también tiene que ver, discúlpeme, pero tiene también que ver con una cuestión estética porque usted sabe que por ejemplo al poner dos dígitos hay más variables o hay más posibilidades poniendo letras, por eso las patentes utilizan letras y números, lo cual no está muy bien. Sí, bueno, pero ya si empezamos a hablar de ese tipo de combinación. Imagínese que es feo, para ir a Doxud usted se tiene que tomar el AZD. No, eso sería casi atentar contra los estéticos. Claro, por supuesto va a haber alguna combinación de letras simpáticas, pero va a haber otras horripilantes como el CK, CK. Ponga en competencia, en una muestra de estética, ZKJ contra 235 Ramal Fábrica de Ford. Claro, claro, la necesidad que tiene eso, ¿no? Hay un valor estético, un valor. Imagínese al robusto chofer, a ese colectivo destartalado que va por una calle sin asfaltar. Uno se sube al AZK y le dice va para exacto, para Doxud y dice no, pibe, tenés que tomar el CWN. Claro, no, ¿y cómo haces para acordarte de eso? Sí, me repite, CWN. A ver, espera que tomo nota, le dice. CWN, voy a sacar mi laptop y voy a anotar. Claro, claro, claro. Que se lo pueda uno mandar por un mensaje de texto, el chofer, espera que te lo mando por mensaje. Es absurdo, es absurdo, sin duda. Es absolutamente absurdo. Por eso creo que fue un gran invento de aquel argentino que inventó el colectivo, el ponerle un número a la línea. Exacto. Y usted, no sé si lo sabe, pero mi abuela, la famada abuela Alvesia, muchas veces me menciona cómo ella de pequeña en Plaza de Mayo esperaba los colectivos y era totalmente desierto y son los mismos colectivos que pasan hoy día, la misma línea, eso me parece fabuloso y de un gran valor histórico también, de un gran valor histórico. ¿Sabe lo que tengo en mis manos? Que fue por ese motivo que tuve que ausentarme escasos segundos, apenas... Escasos. Porque no quiero pensar que estoy estafando la escucha dejándolo solo. Ah, no, no. Apenas uno no se va. Tengo en mi poder la guía T, edición 2006, que por supuesto contiene todos, o no sé si todos, eso habría que verlo, si es que es posible abarcar la totalidad de los colectivos, yo creo que no es posible. Pero por lo menos en un circunscripto ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el cono urbano, hay una importante cantidad de colectivos que figuran en esta lista. Y sabe que, ojeando un poco esta lista, empiezan a aparecer fantásticos interrogantes que tal vez no se acercarían a otra forma de abordar la numerología desde la radio negra. Claro, claro. Una numerología negra, llamémosle. Una numerología negra, dice usted. Ok. Y uno de los elementos que es fantástico en las distintas acepciones que se le puede dar a la palabra fantástico, porque estimula la fantasía y el terreno de lo inexplorado, etcétera, uno de estos elementos es que no hay una continuidad numérica cronológica, lo cual habla de cierta arbitrariedad, o no, o todo lo contrario, o de ciertas decisiones políticas como la de los cantos de los libros, a la hora de atribuir números a determinadas líneas. Porque, por ejemplo, tenemos la línea 1, la línea 2, y después tenemos la línea 4. ¿Por qué no está la línea 3? Claro, ¿qué pasó con la línea 3? Uno podría inventar... ¿Quién decidió? Probablemente haya sido un prejuicio o un motivo extremadamente racional. Tal vez un numerólogo los asesoró. Dijo, no, no vayas a poner un número 3 en un colectivo, sería una combinación catastrófica que podría llegar a cambiar el curso del destino de la humanidad, del universo y más. ¿Y sus alrededores? Sí, sí, sí. ¿O no? No, se me ocurren también otras opciones que tal vez existió, pero ¿dónde está esa historia? ¿Qué pasó con la línea 3? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exacto. ¿A dónde iba? Tal vez a una línea clandestina que circula por, no sé, por la matanza cerca de... Claro, no, no, y sin número tal vez va, o sea, es la 3, pero va... Claro. Oh, teléfono. Sí, ahí estamos. Decíamos que... Pero sí, decíamos, hablábamos respecto de los colectivos y las razones políticas por las cuales existen tal vez ciertos números y ciertos otros no. Ahora bien, tratando de hacer una pequeña introducción a lo que podríamos llegar a determinar como el ranking de mejores colectivos, creo que hay... No, pero justamente el mejor número... Es lo que le da la mayor identidad. Sí, sí, pero mi punto para evaluarlos por su número, yo creo que hay tres variables que uno tiene en cuenta, porque ¿por qué a uno le puede llegar a gustar el 29? Y hay tres variables que he pensado. Por un lado, tenemos el color, que eso no es menor. Cómo luce el colectivo, los colores que ha llevado, el diseño de su... Que también va cambiando un poquito, pero en general nunca pierde sus colores esenciales. Entonces, esa es una variable. En segunda instancia, creo yo, el recorrido del mismo, ya sea por la belleza o por su utilidad. Y en tercer lugar, creo que tiene también uno que va a hablar... Voy a tener que objetar lo que usted acaba de decir. Porque yo creo que... Es diferente. Los recorridos se van haciendo en función de los números. Usted simplemente imagínese el colectivo 29 por flores. No, no, no. Eso es inconcebible. Yo creo que el 29 tiene ese recorrido, pero porque es 29, no porque hay un trajado, porque hay como un curso de río vacío, un lecho de río por el cual pasa el agua. No, no, sin duda. El 29 tiene esa identidad precisamente en función de que tiene ese recorrido y no otro. Totalmente. Imagínese usted estar a las 2 de la mañana en Juan B. Justo, allá arriba, cerca de la General Paz y ver el 29. Uno, ¿qué hace este 29 acá? Es un... Claro, no, no. Sería... Y uno en ese caso pensaría, este chofer se fue de Joda a Flores, por ejemplo, y está volviendo con el 29, tarde. Situación que personalmente recuerdo haber experimentado, por ejemplo, en algún lugar en la costa balnearia de la provincia de Buenos Aires, que pronto uno estaba, póngale, en la Villa Gesell, y pronto aparecía el 75 que va de Estación Retiro a Lanús. Esto no es porque, no digo porque lo sepa, sino porque lo tengo que ver enfrente de mí. Y dice, ¿pero qué va a sacar el 75 Estación Retiro a Lanús? Era una extensión. La consabida empresa El Puente, ese ATA, que probablemente sea Sociedad Anónima de Transporte. Claro. O el 64, Vuelta de Arrocha, Sociedad Anónima. ¿Qué hace en Villa Carlos Paz? Es como que uno... Yo me acuerdo de mi taxonomía de un niño que no lo podía conseguir. Era... Estaba por afuera de lo pensable. Hay un problema epistemológico ahí que decía, no, esto no puede estar sucediendo. Y sin embargo, eso sucedía en algunas situaciones. Sí, es que ahí creo que uno empieza a rozar con otro tema adjunto que es también muy interesante y tal vez sea tópico de otra radio negra que es, no el tema de los colectivos sino de los colectiveros. Bueno, pero eso sería un terreno más... Porque tal vez ahí ya uno empieza a decir, ¿por qué está este colectivo aquí? Y probablemente el motivo es el colectivero. Usted sabe que hay colectiveros que son dueños de unidades, otros que son empleados pagos. Es algo medio extraño. Pero yo creo que en el otro extremo de la numerología se encuentra el terreno de los seres humanos. Entonces deberíamos circunscribirnos un poco al terreno no de la numerología sino del abordaje negro del número que es distinto. Exacto, exacto. Bueno, entonces en base a esto creo que hay que tal vez tratar de elaborar en escasos minutos un ranking de números de colectivo. Yo no vaya tan apresurado. Yo sé que tal vez hay cuestiones de tiempo que le apremian del mismo modo que a mí y estamos llevando los 30 minutos de Radio Negra pero yo trataría de humanizar un poco más a estos buenos números pensando tal vez en uno o dos anécdotas de colectivos que me parece que es también eso sería tal vez podemos hablar del ranking podemos hacerlo incluso en otro capítulo negra podemos yo creo que es un tema pendiente y es un tema sobre el cual a mí me gustaría reflexionar un poco más No, no, sin lugar a dudas tal vez usted tiene la ventaja de que tiene esa guía T a mano pero bueno también uno puede armar un ranking desde la memoria y por eso le quería decir que para mí el tercer eje valorativo del número de colectivos es la historia del mismo la historia personal que uno tiene con esos números El vínculo Totalmente o sea porque sin duda la duda tal vez el colectivo 75 sea un buen colectivo pero no tengo en lo personal ningún vínculo y no estaría en mi ranking No, no, no desconozco completamente de hecho acá tengo apenas una pequeña esta guía yo le voy a mandar una copia vamos a ver si hacemos un envío por correo porque es muy interesante tiene pequeños colectivos con sus colores al costado Sí, no, no la he visto en oportunidades Muy simpático el dibujito harto simpático Imagínese que interesante que a usted le encarguen diseñar esa guía entonces bueno vamos a poner el colectivito arriba y con los colorcitos yo no soy diseñador pero creo que me gustaría hacerlo sin lugar a dudas sería una buena tarea pero sí Acá al costado hay un colectivo 75 dibujado y yo creo que no lo he visto nunca en mi vida el colectivo 75 Probablemente lo haya uno visto si pasa por retiro pero no uno no registra porque no está entre los mejores No, claro, claro un colectivo que por ejemplo a mí me genera una intriga por lo menos importante es el colectivo 80 no sé si el 80 sale de Barrancas del Grano creo Exactamente yo creo que lo he tomado alguna vez y no está mal es como que a mí me cae bien no sé hay algo de los 80 tal vez quizás la subjetividad la conciencia totalmente no, pero estoy de acuerdo con usted que esto del ranking es algo como para pensárselo bien no es cosa de empezar a tirar números en todo caso puede quedar como tarea para el hogar tarea para el hogar a la próxima por lo menos tener un 15 20 colectivos así para hacer un top 10 no, o tal vez usted se trae un top 10 y yo traigo otro y hay que negociar ahora le pido por favor que no me arme otro top 10 de 12 yo creo que hay que hay que fortalecer el top 10 de 12 como concepto como idea claro, sí yo entiendo usted que a veces hay cosas que están bien oh, aquí hay alguien que está haciendo ruido bastante cerca de mi ventana pero bueno escucho una motoneta parecía alguien que corta pasto me parece pero sin duda que estaría bien interesante de hablar sobre este ranking de colectivos una numerología más bien de color este sí sabemosle pero con respecto a anécdotas en el colectivo no sé si usted tiene alguna para remitir pero estoy tratando de pensar en realidad se me vienen números a la cabeza yo tengo una no sé si a ver tal vez no sea una anécdota pero está estrechamente liada a a un cierto culto por lo exótico que tiene un fuerte anclaje de mi persona y voy a transmitir eso mientras usted tal vez pueda eventualmente puede esto servir de estimulación tanto para usted como para para el escucha para que piense realmente su vínculo con el número y con con los colectivos en general adele no porque de hecho tengo esta gran ayuda frente a mí que es que es como una especie de biblia o no sé ni cómo llamarlo mire mire lo que son las cosas las que uno descubre ahora voy a la anécdota no todo usted al usuario que conozca esta guía le resultará familiar pero supongamos que no lo conoce en una página tiene un cuatro cinco en algunos casos seis líneas de colectivos listadas por su número un pequeño dibujo el nombre de la empresa un teléfono de contacto y una serie de recorridos más o menos aproximados que sirven de guía y repare usted en el hecho siguiente que hace pone algunas cosas en contexto el único colectivo perdón la única línea de colectivos que tiene más de una hoja a disposición de la línea ¿cuál es? la línea 60 el inconfundible línea 60 tiene más de una hoja casi dos hojas de colectivo para él para él solo cuando usted si da vuelta apenas una sola página tenemos que la línea 64 la 65 la 67 la 68 la 70 la 71 y la 74 conviven en la misma hoja lo que pasa es que el 60 por ejemplo sin duda que debería estar en algún ranking pero también en cierto modo me cae un poco mal es como un imperio sí yo entiendo lo que usted dice pero también hay que reconocer que es un grande o sea están las dos puntas claro claro o sea uno puede decir esto es un imperio pero al mismo tiempo es un grande es un grosso es como que lo abarca todo pero existe qué sé yo qué te voy a decir no sé sí para mí el 60 es como decirle no sé por decirle de algún modo un ente bien fuerte iba a decir Estados Unidos iba a decir algo sí tiene algo así de totalizador medio que acá mando yo y no joda y aparte que vienen ocho colectivos a la vez claro no joda totalmente es impresionante te mandan las tropas te mandan las tropas el 60 te manda la tropa usted fue alguna vez pasó por ahí por no sé rincón de Milberg creo que es cerca de donde estaba en alguna época la buena y quería Tremeunda Tremeunda que por ahí había un tipo una playa enorme había no yo he pasado por esa terminal pero había otro que obviamente tiene muchas terminales el 60 tiene muchos como no va a tener es como las bases navales en Estados Unidos claro por eso lo comparé con este país porque justamente ahí había una muy grande pero había otros por ejemplo el ramal de Ruta 27 que pasaba por frente a esa terminal y seguía hacia Escobar claro es increíble es increíble sinceramente lo que es la la línea 60 este sin duda muchos escuchan tendrán historias en la línea 60 sin dudas exactamente pero no sé usted tiene tal vez una anécdota para referir ah no claro claro esto perdón porque realmente espero que no nos pierda el escucha porque esto claramente tiene un norte este programa sin duda no es que estamos improvisando no 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 para nada nosotros queremos ir a puntos concretos y que de hecho puedan ser oficiar de guía para muchas personas no queremos escribir manuales no creo que sea el objetivo pero sí ofrecer un punto de apoyo una referencia tal vez sí sí para que es como si me permite es como para que vibre en la memoria de de este escucha omnisciente que es el escucha de radio negra exactamente no sé exactamente a mí hay un concepto que me gusta que utilizan los sujetos de habla portuguesa es el concepto de norteador ¿cómo es norteador? norteador claro como que marca un norte bueno ah está bueno norteador la verdad que no lo había escuchado y sin lugar a dudas una vez más radio negra cumple con su función también de de enseñanza educativa con su función seguramente haya alguna persona que ah bueno pero el norte son todos putos imperialistas pero me chupo huevos básicamente no pero ojo que eso también viene no viene tanto de ahí el concepto de norte viene más bien de las brújulas de las brújulas ah claro es verdad también o sea cuando indicaban el norte para saber para dónde ir bien bien la aguja imantada totalmente bueno entonces cométeme sobre su anécdota es como para para ir finalizando en este en este negra de la primera época de la esclavitud ajá boh no una vez me tuve que enfrentar ante la situación de tener que ir a la localidad de ranchos creo que lo ha referido porque creo que impactó un poco en mi vida ajá sí puede ser que recuerde eso el trabajo era uno de mis trabajos para un programa de las naciones unidas que básicamente era un trabajo para para gente pobre que recibía un pequeño subsidio para en realidad para continuar siendo pobre sí ok no y tenía que ir a esta localidad y claramente es muy difícil llegar hasta hasta ranchos porque por distintos motivos no hay transporte así directo fácil qué sé yo sí y este aquí ajá que me comentan que el colectivo número 79 plaza constitución san vicente tiene un ramal que va hasta la localidad de ranchos para que ubicar en el contexto a aquellos escuchas lejanos a la realidad porteña y sus alrededores ranchos está en la periferia del cono urbano o sea en realidad ya no es la ciudad de buenos aires está como fuera un transporte urbano o periurbano sino debería haber un transporte de media distancia o de larga distancia y bueno en este caso no había y había algo un híbrido lo más parecido no dejaba de ser un colectivo muy parecido a los formatos del colectivo 60 escobar con asiento alto por ejemplo ajá un poco en el mismo estilo ah sí 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 tipo diferencial pero más trucho sí de diferencial no tenía nada de hecho no sé por qué a veces viste que le ponen asientos más altos y se supone eso jerarquiza el servicio pero bueno el tema es que este colectivo salía pocas veces porque había poca gente en esa localidad y pocos servicios etcétera entonces tenía que estar en la plaza constitución algo así como a las 5 de la mañana y situación que para los negros es difícil de llevar a cabo pero no en realidad bueno la anécdota no es más que no contiene mucho más que eso pero lo tuve que tomar ese 79 que demoró aproximadamente 2 horas 50 en llegar hasta la localidad o sea usted se hizo el recorrido entero de punta a punta entero de punta a punta sí y es como un viaje fantástico ese viaje de 2 horas y media en un colectivo por un medio urbano en lugares donde uno nunca estuvo es imaginable pero 2 horas 50 imagínese 2 horas 50 casi 3 horas pero bastante tiempo con un motor un colectivo común sí sí es como un viaje fantástico lo denominé ahí era yo usted sabe que me hizo acordar como usted dijo como bien dijo me hizo acordar a algo mientras hablaba y es otro largo viaje de colectivo que realizamos en el año yo creo que fue 88 el año 88 habíamos recién terminada la escuela primaria y nuestro amigo Pipio vivía en el exterior con su familia creo que estaban asignados a vivir en el Panamá en Panamá y estaban estaban regresando de Panamá y el amigo Pablo Siento tuvo la buena idea de ir a buscarlo y sabe que lo que hicimos fue que claro ya teníamos digamos unos 13 años unos 12 13 años y ya éramos no éramos niños no éramos niños no era como para que nuestros padres o la madre mamá Alicia nos llevara hasta Ezeiza aparte llegaba a las 6 de la mañana una cosa ridícula 7 de la mañana llegaba Ezeiza y la gran idea era ir a buscarlo Ezeiza que es un gesto bastante noble que había surgido de Pablo y no me animo a confirmar pero tal vez estaba Garat entre los asistentes a ese evento ya lo hemos mencionado en programas anteriores no estoy seguro lo que sí recuerdo es que dormimos en casa de Don Pablo Siento y su familia en la calle Rosetti 18-18 totalmente allí dormimos por supuesto que las típicas boludeces de niño o de pre-adolescente llamémosle nos quedamos charlando no sé de qué hablaría uno pero me acuerdo que se hablaba como hasta las 2 de la mañana pero claro había que levantarse a las 4 o algo así para ir a tomar el 15 el 15 lo llevaría uno no a ver cuál había que tomar no el 21 perdón creo que había que tomar el 21 y luego en Liniers cambiar y tomar cambiar y tomar el 86 a Ezeiza fue un ciertamente fue una peripecia que ha dejado sin lugar a dudas una marca en mi me acuerdo ese viaje eterno a plena noche obviamente a las 4 de la mañana o 5 4 y cuarto qué sé yo y tardamos también como unas 2 horas y media yo creo en llegar hasta Ezeiza por esos medios pero fue un viaje bien interesante recuerdo que bajaba en Ciudad de Vita donde nunca había estado hasta ese entonces y lo bueno fue que pudimos llegar a tiempo y recibir a Pipio que estaba no lo recuerdo bien pero supongo que estaba emocionado por la visita de sus amigos en L6 aparte imagínense que no eran las épocas del Emilio realmente el contacto era más efímero en aquella época era un odiseo era casi como que había una persona que se había ido a Marte y estaba volviendo y había que recibirlo en el cosmódromo ¿cómo es que se llamaba el cosmódromo de los rusos? había un cosmódromo en la localidad la verdad que no sé ahí me encantaba el cosmódromo de donde no sé en los montes rurales o algo así ah buenísimo no no sabía lo voy a buscar lo voy a buscar eso no lo tenía pero esa es otra anécdota del colectivo y ciertamente están la cantidad de viajes largos eternos en colectivo que uno ha realizado pero también están los otros que vamos a a recordar probablemente en un Radio Negra 19 en un programa 14 puede ser esos viajes de día a día esa cotidianidad de tomar el mismo colectivo a la misma hora de ver ¿yo le puedo contar una incidencia tal vez? sí, sí por supuesto que en una época yo estaba pensando en los extremos por un lado pensaba en el extremo del viaje más largo que uno ha hecho en el colectivo en mi caso creo que fue indudablemente el del 79 pero pensaba en el viaje más corto también y yo recuerdo más de una oportunidad viviendo en la localidad de Vicente López haber tomado un colectivo hasta Puente Saavedra qué fiaca escasa seis cuadras eso sí, sí, sí es bastante bastante fiaca bastante fiaca es más tenía hecho el estudio de qué colectivo se dejaba más hacia donde debía ir y creo que ese colectivo era el número 21 o sea que tenía la parada por ejemplo más cerca del puente por ejemplo claro no, eso es todo un arte también un buen conocedor de las líneas debe saber eso no era usted alguien me refirió no sé si era Cento o alguien así ay no lo puedo recordar alguien que todas las mañanas tomaba el colectivo a la misma hora obviamente paría a su colegio por ejemplo y que el chofer en más de una oportunidad lo esperó no eso no se ha visto en la Argentina no era usted ¿verdad? no, si no usted me diría sí, sí me ha pasado a mí podría ser Lucas del Pino Lucas del Pino sería un excelente referidor de amigos o sea era amigo del colectivero y en más de una oportunidad Lucas salía vamos a decir que fuera Lucas salía 7 y 16 en lugar de salir 7 y 15 y el colectivo estaba en la esquina y decía le tocaba bocina que lo estaba esperando un maestro no es un máster sin duda eso es un individuo que merece el Nobel a la buena persona y en la época me gustaba decir que si tuviera que donar esas preguntas absurdas que de hecho nos gustaba mucho hablar en nuestras tertulias en el Club Barrancas eran preguntas absolutamente absurdas que serían siempre buen tópico en Radio Negra una de ellas era si usted tuviera que donarle a un completo extraño por decir alguna maleta con dinero un millón de dólares o lo que sea ¿a quién se lo daría? y mi respuesta era yo se lo daría a un buen colectivero o sea un tipo como ese uno que diría ¿qué tipo noble? el colectivero trabajando por ejemplo desde las 5 de la mañana y esperar a alguien en una esquina para que no llegue y no le pongan media falta por ejemplo ahora eso claramente solo puede suceder en algunos contextos yo por eso refería al caso de Lucas del Pino porque ese tipo de situaciones yo creo que se podían dar solamente por ejemplo en las calles interiores de Florida claro sí, sí en algún barrio sin lugar a dudas obviamente no se va a dar una avenida obviamente claro, claro claro pero es una anécdota interesante como para ir cerrando el tópico de los colectivos y sus números yo creo que hemos simplemente hemos abierto un tomo de tópicos al respecto sin lugar a dudas tenemos el tema de los colectiveros el tema del ranking de mejores números de colectivo sin lugar a dudas hemos abierto una enciclopedia de tópicos a tratar de aquí en más por supuesto que no podemos asegurar que así será porque tal vez en el próximo Negra surge otro tópico aún más cautivante esto siempre sabe la escucha que es un poco un poco digamos impredecible un poco impredecible aunque dudo que haya tópicos que se acerquen a la a la sustancia de color como en el caso de los números en los colectivos sin duda y es increíble que hasta hoy bueno como todo como todo tópico nuevo es increíble que no lo hayamos tocado antes pero llega un momento en el que hay que tocarlo porque es nuestro deber hacerlo yo creo que el único tópico comparable sería la basura así todos son tan diferentes es que tal vez son tan grandes esos tópicos que casi nos asustan abordarlo no nos asusta en sí pero llegará un día en el que lo haremos se lo aseguro negro amigo se lo aseguro bueno eso espero yo para cerrando voy a dejarle una una envalentonada no encuentro la palabra lo voy a apurar ah bueno usted sabe cuál es el último el último colectivo el último colectivo que figura en esta guía cuál es el número más elevado tengo uno en la cabeza tengo uno en la cabeza y creo que hemos encontrado un error a ver si tiene el mismo pensamiento que yo pero a ver diga bueno primero se me vieron a la cabeza 576 que lejos que está de la realidad pero luego recuerdo que en Vicente López hubo una línea que ahora no corre que era el 720 no sé si lo recuerda usted no yo creo que usted está equivocado porque eh a ver yo le aseguro que en Vicente López había una el que estaba en Vicente López que era rojo era el 793 793 792 ¿sabes que ahora estoy dudando? porque me agarra 792 792 totalmente ¿sabes que no está en esta guía? no porque murió murió el que figura en esta guía es el 749 uh igual le ganaba ah no bueno el 792 no no tiene razón mientras pensaba hacer este desafío usted digo pero acá falta el 792 ese 792 792 no era con 2 no era con 3 pero si no era 720 792 de ese mismo hablo existe que es el o sea que hoy por hoy el número más alto es el 749 registrado en esta guía lo cual ya pone pone en duda esta guía ya pone en cierto entrevero no pero sin duda es que da lugar a que se escribe a que se escribe una enciclopedia de la historia de los números de colectivo si bueno eso creo que es una tarea nuestra nos compete a los negras si 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 sin duda sería muy propicio el editarlo en editorial negra si 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 sin duda sabe que tengo acá un visitante tengo un perrito que me acompaña y se llama Willy buen tipo ahora no no lo voy a mostrar en fotos en la página porque es tal vez un poco afeminado tener un perrito chiquito y blanco pero bueno es una de la de las complicaciones de la vida matrimonial uno debe aceptar a veces cosas como tener un perrito chiquito y blanco pero pero es buen tipo igual de Willy es buen tipo y bueno está bien voy a creerles simplemente no voy a hacer más comentarios ¿qué le va a hacer? ¿qué le va a hacer? yo creo que la verdad me me ha sido una feliz coincidencia tanto su su decisión de no estar ahora abocado a un trabajo en las rígidas estructuras institucionales digo eso con que yo también estoy en mi hogar ahora porque ha sido un negra un poco más extenso de lo habitual y uno se queda con la sensación de continuar más yo no sé si va a ser posible no no yo creo que las condiciones negras ya están dadas y se ha avanzado mucho en el conocimiento negro de color sin lugar a dudas en los últimos 40-45 minutos sí estoy completamente de acuerdo con usted bueno bueno y dicho sea de paso el sonido en este caso es óptimo y el escucha no va a quedarse más que feliz con el tipo de audio que va a recibir en estas condiciones que propongo sean repetidas a futuro no no tomo nota de sus comentarios y de hecho me alegro poder contar con su asesoramiento porque el simple hecho de estar utilizando ahora audífonos hace a quien le escucha tengo una auditividad por lo menos subóptima eso trae alegría a la producción de Radio Negra sí sí sin más entonces me parece que lo voy a dejar en sus manos negro vamos a ir despidiéndonos y yo creo que las condiciones ya están dadas bien motivo por el cual es poco lo que me resta a mí dígalo para agregar digamos dígamelo es bien poco motivo por el cual negro yo creo en este caso de que será hasta más ver hasta más ver ¿no?